Valeria Muñoz, presidenta del Club El Lins. Acá tengo la nota con este sueño hermoso que es hacer una pileta. En un lugar, una barriada tan querida por San Luis, tan tradicional, y en un club que tiene tanta historia. Cuánto sacrificio y cuánto amor brindado a esa hermosa barriada. Y con este sueño, lo estás trabajando con Cintia Ramírez, y vamos a tener la pileta lo más pronto posible. Seguramente la vamos a inaugurar el año que viene. Gracias Valeria, felicitaciones al Club El Lins. Felicitaciones a la barriada El Lins y a cumplir los sueños. Felicitaciones a la barriada El Lins Gracias por ver el video.